Este es Elementor Explosión Volcánica de la Línea 2010, lo pudimos ver en Legión Tóxica, es de la línea también Turbo Missions, es bioamenaza, así es que quédate porque esto va a estar increíble. Ahorita te enseñaré el empaque, mientras quiero que observes cómo se aprecia esta figura. Vamos a ver los pros, los contras, detalle a detalle de esta figura que es parte de los Elementors y sus transformaciones. ¿Por qué lo habrán llamado como lo han llamado? No lo sé. Explosión Volcánica, tal vez abusaron mucho sobre magma, volcanes, ese tipo de cosas. Creo que en nombres abusaron de más. Debió haber sido, pues como algunos lo conocen, como Elementor Lunar, ya que si te das cuenta, si viste Legión Tóxica, pues hay Elementor en Busca del Morfoso, se quiere salir y apoderarse de él. Y bueno, pues se convierte como en material de roca lunar. Y es precisamente porque tiene este color azul grisáceo que lo hace increíble. Ahí ustedes pueden ver su rostro y vamos a ver su mecanismo a continuación. Aquí tenemos el empaque, lo que es el diseño, que es muy bueno este diseño, se ve increíble. Cada Elementor se ve muy amenazador. En esta parte donde tiene participación de la película, pues también se ve muy amenazador, especialmente cuando está encarcelado en la luna, se ve muy amenazador. Y una vez que ha salido de prisión al detectar el Morfoso, se adquiere pues esta transformación que lo hace ver verdaderamente monstruoso y voraz. Así es que vamos a ver la figura de una vez. Estas son sus piernas, la cual está integradas por roca espacial, roca lunar. Ustedes pueden apreciar el color grisáceo oscuro que posee. No es totalmente negro, si da la impresión. Pueden ver las corrugaciones de lo que es la roca. Y podemos apreciar aquí abajo que viene hueco, los elementos huecos. Más sobre su cuerpo, todo este tipo de ranuras, aberturas, rasposo que compone la roca, pues Elementor tiene así formado el cuerpo. Esta es la parte de arriba. Es Elementor Pípila. Elementor Pípila. Sí, señores, tiene una roca en la espalda. Ah, pero miren, hablando de cosas positivas a historia, vean cómo tenía las manos. Las manos están bien moldeadas en color grisáceo oscuro con negro. Y eso lo hace genial. Aquí puedes ver todos los pliegues de los que te estoy hablando. Y podemos observar cómo viene con la lengua verdosa. Y trae amarillo limón. Los ojos de igual manera. Y podemos apreciar aquí. Bueno, aquí podemos ver que se le mueve la cabeza en una circunferencia total. Creo que aquí queda excelente. Se ve así como que tiene dolor de cabeza. Está enfadado y como si estuviera agarrando la cabeza, pero no está atrás. Como se vio en esa participación del mismo que tiene este mecanismo de accionaje. Vean nada más qué padre está. Lo que parece una cola no es una cola. Bueno, sí es algo así. Esta es una palanca para poder accionar. De aquí es donde nosotros podemos darle equilibrio. Es un poco complicado de parar. Pero bueno, vamos a ver el mecanismo del mismo. Necesitamos primero que tú veas cómo funciona esto. La palanca lo que se hace es subir y no más arriba. Una toma más alejada para que sea completo. Lo quisimos hacer por partes, pero que no, no, no me va a funcionar como lo deseo. Entonces hay que sujetarlo de aquí y cuando hacemos esto podemos hacer que la roca quede ahí o la roca sea lanzada hacia abajo. Entonces cuando hacemos eso se activan los misiles. Ya que tiene un botón de como tipo dread de la reboot que tiene aquí un mecanismo de botón que cuando lo activas y choca aquí en el suelo así. Lo que hace es lo siguiente. Tú haces que choque y cuando se activa esto los pueda lanzar directamente. Creo que aquí se puede ver mucho mejor. Tú ya lo viste. En realidad los misiles son rocas. Son rocas que lanza con todo su poder y ya nada más nosotros lo que hacemos es meterlos aquí en este espacio hasta que truene. Como verás tiene en verde, perdón, amarillo fluorescente esa hendidura donde nosotros obviamente ponemos incluso el isótopo se ve de ese color. Es algo extraño, ¿no? Porque a fin de cuentas pues es el inventor y ya después los elementos los hicieron como para absorber hasta materia. No sé, la luna o la sustancia lunar pues propiamente no es un elemento pero bueno, pudo absorber de alguna forma eso. Como ha absorbido otro tipo de cosas como la electricidad, etcétera, etcétera. Y eso ya tú ya lo sabes. Entonces cuando activamos esta palanca hacia atrás vuelve a quedar sin ningún problema. Eso es algo increíble. Es un elemento fascinante pero pese al peso que contiene, no me explico por qué le hicieron huecas las partes internas de las piernas. Las piernas son de un material pues hueco. Ya te enseñé la parte de abajo y aquí también está hueco. La verdad no me lo explico. De hecho aquí no hay mucha movilidad. Mira, es muy poco y debió haber sido más rígido para soportar todo el peso. Ya te enseñé la articulación de la cabeza. De hecho, esto es la articulación que también posee. No conviene estarle quitando esto. No conviene porque si no después se afloja. Entonces lo mejor es que siempre esté ahí y que lo puedes echar para atrás sin ningún problema. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado esta reseña. Comparte con tus amigos este video, este canal. No te pierdas los videos que hemos hecho anteriormente y los próximos que tendremos. Suscríbete y ve lo mejor de Max Steel en cuanto a figuras en este canal. Nos vemos muy pronto y cambio y fuera. Chao, me despido con esta imagen. Gracias.